Preocupante educación la del banquero Entre cheles de las afueras yo, también quiero yo Bien, guía, bofete, ¿por qué? Por tener la caja fuerte, manda, manda, dame la clave Dinero, el sueño de muchos, la condena de todos Dígito, número, basura Mierda, dígito, sucio dinero, sudor del pueblo Mira empresas que conspiran con la vida del obrero Gira un préstamo, escotécate, esclavísate, ahógate Pasa por su aronglos a las listas del paro Sácate los vicios, la ansiedad, desquicio, la ciudad, mi oficio, la verdad Cagarme en cualquier tipo de moneda Culpables de fronteras y de dramas familiares De suicidios y del hambre del derrumbe en los hogares Hasta pa' morirse hoy se necesita pasta ¿Quieres un entierro digno? Vete ahorrando pa' comprar la caja Vio ricas Jones echando un vistazo en las rebajas Mientras un pobre trabaja y se parte la espalda Algo no encaja, no me cuaja Porque la clase baja goza de una vida escasa en cuanto a cosas Mi madre ni siquiera tiene casa Y yo no tengo guita suficiente pa' comprarle una Eso me destroza Guerra, hambre, sangre, muerte, tortura, la sangre, la toma El nombre del dólar, del euro, del yen Los hombres que habitan la tierra deberían de hacer el bien Pero el interés palpita en sus venas Como el caballo que cabalga el latún yonki Cumpliendo condena en la drena El drama se masca En el seno desataca Y quien vela el desamparo de una familia sin cena Que quien vela el desamparo de una familia sin cena Ni Dios ni dos decenas de políticos de pasta Basta ya de meter gente en la drena ¿Qué coño hizo? Vender diez lacas de henna pa' poder pagar el piso Pena de penas, papel y metal Todo es consumir Fúmate, se peta Cómprate otra camiseta Debes seguir en esta onda Por lo menos pa' comer Porque comer es necesario pa' vivir, compa Tengo mil millones de dolores O dólares que pinto de colores Acidos en año nuevo Los mejores representan con terapias de sutiles olores Del jardín botánico de tu chalet Te deseo abono orgánico pa' lo que te quede Mierda Saca tus manos de mi vida Ataques a tus mansiones sin ninguna distinción social Que me da igual de donde venga Solo vuelve No te robo por lo bobo y si lo veo claro tómalo Del hago Tira el plasma o palma Tu alma vale menos que un alma Verás volar tu propiedad en breve Come que aún puedes Te quitarán hasta los dientes Mierde o ríndete Que es muerte o cárcel Confórmate Hoy tenemos un L Por un país de ignorantes Que califica de utopía lo que otros no podemos dejar de ver Tan evidente como euros de farsantes A la puta guerra Ve como tu retórica con fumados en miradores Son tópicos menores Jódete Cuando tumbien y abofeteen Por tener la caja fuerte Si quien te manda me encanta Dame la clave O vete al váter Euros son tópicos Son vómitos Euros son vómitos Vómitos son Euros son tópicos Euros son vómitos Euros son vómitos Vómitos son Vómitos Ahí se quedó yo creo ¿Qué has dicho? Que estará No intentarás quedarte conmigo ¿Eh? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Lo siento Sobre todo no compres nada 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 No compres nada